Residentes de la colonia Miramonte de San Salvador reportan la calle Lamatepec con baches y una alcantarilla sin tapadera. Piden a las autoridades la reparación antes que se ocasionen accidentes a los transeuntes. Siempre en la colonia Miramonte denuncian que la calle Aconchagua se encuentra en deterioro. Los habitantes solicitan la ayuda de la alcaldía o del Ministerio de Obras Públicas para su pronta reparación. Habitantes de San Martín denuncian tuberías de aguas negras colapsadas, esto en la sexta calle Poniente de esta localidad. La alcaldía realizó las debidas inspecciones y aseguran es un trabajo que le corresponde a ANDA. Solicitan la pronta intervención. Denuncie los problemas de la comunidad marcando al 2560-1240. Gracias.